Música Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué, tantas palabras, para qué. Música Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras, entre besos de papel. Música Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Música Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Música Solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Música Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Música Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Música Eres tú, solo tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Música Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Música Música Para siempre te encontré. Música Y eres tú, solo tú, solo tú, para siempre. Música Para siempre. Música Gracias por ver el video